Música Llegó el ganador ¿Cómo te llamas compa? ¿Cómo te llamas? Erick Rolando Malabocó ¿Qué tuviste que hacer para ganarte la motocicleta? Venir a comprar solamente un ring ¿Un ring? ¿Con un ring te ganaste una motocicleta? ¿De qué valor es la motocicleta Ciro? $12,500 pesos de la motocicleta que lleva al amigo Con tan solo haber comprado un ring Muchas felicidades ¿Quieres invitar a la gente a venir a comprar a este negocio? Sí, los invito a que vengan a comprar un parque para las motocicletas metálicas Muchas felicidades